El compañero Jerónimo Venegas, Presidente Nacional del Partido Fe. Un fuerte aplauso, por favor. Decirle que, bueno, estoy muy contento de que se haya constituido el Partido Fe acá en Zárate y que tanto Claudia como Leo sean los que tienen la responsabilidad de conducirlo, ¿no? Digo, nosotros es un partido, como decía Mario Chueco, hace muy poco tiempo que empezamos, hace dos años que empezamos a armar este partido, pero hoy es un partido nacional y federal y seguramente vamos a seguir constituyendo este partido en cada distrito porque tenemos que volver a las instituciones. Este gobierno se llevó puesta a todas las instituciones. Nosotros tenemos que activarlas nuevamente. Y una forma de activar las instituciones es esta, normalizando el partido en cada distrito. No ser, digamos, una institución que sea un sello, sino ser un partido. Un partido que funcione. Que cada secretaría que ocupan en este partido tengan la posibilidad de sentirse útiles trabajando por un país distinto. Un país distinto es un país que no tenga nada que ver con lo que muestra la Presidenta de la Nación en cada acto que hace la plaza, en cada red nacional que nos habla. Un país que es inmensamente rico. Este país ustedes saben que tenemos de todo. Hoy estaba hablando con gente de Santa Fe. Este país es la segunda reserva en gas del mundo. Y estamos comprando gas a Venezuela o a Perú. Esta es la segunda reserva de litio en el mundo. Que el litio es más preciado, si se quiere, que el petróleo hoy en día. Tenemos petróleo. Tenemos producción en cantidad y en calidad. Y somos 40 millones de habitantes. Por eso en este país nos puede pasar cualquier cosa. Lo que no nos puede pasar es que se mueran nuestros hijos desnutridos porque no tienen que comer. Porque nosotros producimos para 600 millones de habitantes que en el mundo podemos producir. ¿Y cómo puede ser que nosotros hoy estemos en la situación que estamos? Una situación que no hay trabajo, que sobra inseguridad. Y la inseguridad se combate con la cultura del trabajo y la educación. No hay otra forma de hacerlo. Además, cuando nosotros vemos que se inaugura un comedor escolar, estamos inaugurando la pobreza. Los chicos tienen que comer en su casa con sus padres, con sus madres. Tenemos que volver a la familia. Esta familia que destruyó el gobierno nacional. Con el subsidio, este subsidio de hambre que le está dando a la gente. Este subsidio que no le alcanza para nada. Que lamentablemente hasta los induce a trabajar en negro, a perder sus beneficios. Porque el que tiene un subsidio va a tomar un trabajo y el mismo le dice al que lo va a ocupar, si vos me registrás se me cae el plan. Entonces no se registran y pierden todos los derechos. Un trabajador que está trabajando en negro, no tiene una social, no tiene aportes a la jubilación, no tiene ningún beneficio. Bueno, de esto se trata. Por eso digo yo, compañeras, compañeros, tenemos que cambiar. Y esto se cambia desde la política. No se puede cambiar desde otro lugar. Por eso, admiro la valentía del compañero con el compromiso que le habla a la gente y que le habla a sus hijos. Decirle que mirándolo a los ojos va a trabajar para cambiar esto. Y eso es lo que debemos hacer todos. Nosotros, como dice Walter, los peronistas, sabemos que Perón hizo una revolución social. Yo que soy un privilegiado de Perón y Eva Perón, que yo me crié en la pobreza, realmente yo sé la impotencia que genera la pobreza. De no tener nada para comer, de no tener para vestirse, de no poder participar en nada, en ningún lugar, porque a uno siempre le falta algo. Entonces, los que conocemos eso sabemos que este país es un país donde no debería haber pobres. Acá debería haber trabajadores y empresarios, pero no pobres. Empresarios con rentabilidad empresaria y trabajadores con salarios dignos. Salarios que les permita a la gente mandar sus hijos a la escuela, mandarlos a la universidad, vestirlos, calzarlos y darles de comer. Hoy no llegan a fin de mes los trabajadores que están trabajando, no llegan a fin de mes. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Y cómo se cambia con trabajo político. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un frente para ganarle al gobierno nacional. Yo digo, cada municipio, cada provincia, cada consejero, cada concejal, que pongamos un espacio de poder que le sacamos al gobierno nacional. Por eso, compañeras, compañeros, los felicito a todos los que han venido hoy aquí y que han hecho posible y realidad que el Partido FE quede funcionando acá en Zarate. Y garantizarle a los compañeros que siempre van a estar con una línea abierta al Partido FE de Capital y del Partido Nacional. Nosotros somos compañeros que venimos desde el interior y que hemos armado este partido precisamente para sacar a estos delincuentes del gobierno. Nosotros no podemos aceptar la corrupción. Yo digo, decirle a todos los compañeros, mañana tenemos que salir y cuando hablemos en algún medio hay que decir que aquel que vota a un corrupto no es una víctima, es un cómplice. No tenemos que votar más a los corruptos. Los conocemos, compañeras y compañeros. Muchos son funcionarios locales, provinciales y nacionales. Tenemos que terminar con esto. Pensemos en nuestra patria. Por eso yo digo que esto va más allá de las ideologías políticas. Esto es una patriada de todos los argentinos. Acá tenemos que convivir radicales, peronistas, socialistas, pero sí saber que tenemos que trabajar para ganarle este gobierno. Los enemigos no están acá adentro. Los enemigos están en el poder. Y tenemos que sacarlos del poder para cambiar el país. Por eso y por todo lo que han dicho los compañeros acá, los felicito a todos nuevamente. ¡Y viva la patria, compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!